Buenas tardes a todos, buenas tardes José Para continuar con el Congreso Iberoamericano de Cardiología Nuclear vamos a dar inicio a la segunda parte del módulo de insuficiencia cardíaca en este caso con una mesa redonda ante todo quisiera agradecer a los organizadores pero más que eso es felicitarlos por la organización de este Congreso Iberoamericano yo soy el doctor José María Lotti médico especialista en cardiología y medicina nuclear y voy a coordinar la mesa junto al doctor Gustavo Dacuarti que es staff de cardiología nuclear de la Fundación Centro Diagnóstico Nuclear y del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires Gustavo, te paso para la presentación de los disertantes Bueno, muchas gracias José bueno, José es un referente de la cardiología nuclear desde Rosario así que le hago yo la presentación y hoy tenemos una mesa centrada en una patología que es la amiloidosis cardíaca en la cual la medicina nuclear es fundamental tenemos tres exponentes de lujo en primer lugar va a hablar Gabriel Grossman que es director del Departamento de Medicina Nuclear del Hospital Molinos de Viento en Porto Alegre una institución referente en Latinoamérica y nos va a contar cuáles son los tips para el diagnóstico de la amiloidosis la segunda charla es de Fernando Muth un amigo de la casa el colega uruguayo que es referente y asesor de instituciones como IAEA o la Asociación Norteamericana de Cardiología Nuclear así que un gusto Fernando que nos acompañes en esta mesa y para finalizar nada mejor que la integración clínica que nos puede hacer Jorge Camiletti un referente no solo de la cardiología nuclear sino de la cardiología en general Jorge fue expresidente de la Federación Argentina de Cardiología Nuclear expresidente de la Asociación Argentina de Cardiología Nuclear y hoy es jefe del área de cardiología en el Hospital Italiano en La Plata así que va a ser un gusto dejarle la palabra a ellos y empezamos por Gabriel Bueno, muchas buenas noches muchas gracias por la introducción y la verdad que en primer lugar me gustaría agradecer la oportunidad de participar de este gran importante evento y agradecer la comisión organizadora por la invitación y estoy muy feliz de poder estar con grandes amigos en esta noche bueno, entonces voy a presentar acá compartir la tela bueno, a mí me tocó entonces hablar sobre las claves para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca este es mi conflicto de interés y empiezo entonces hablando sobre un caso de un paciente de 72 años hipertenso con la epidemia glucosa es un poco elevada que venía bien hasta el 2018 sin mayores quejas y con este electrocardiograma que va a ser importante después para la comparación y en el 2020 este electrocardiograma tenía solo un M bloqueo anterior izquierdo sin ninguna otra alteración importante en el 2020 empieza con un edema progresivo y hormigueo en las piernas también una falta de aire para caminar subir escaleras que peoró en las últimas tres semanas y tenía un examen físico ya con incidencia cardíaca con aumento de la frecuencia cardíaca crepitaciones en los segmentos pulmonares inferiores edema de extremidades edema abdominal y una distensión de la vena yugular bueno esta comparación del electrocardiograma como lo dice ya nos da una idea de que algo está pasando porque comparando el electrocardiograma de septiembre con el de abril de 2018 vemos que existe un bloqueo atrioventricular de primer grado y una disminución del voltaje del complejo activo RS se le hizo un electrocardiograma un ecocardiograma que demostró un aumento del grosor de la pared ventricular izquierda con 15 milímetros en el septo y 14 milímetros en la pared posterior también con una difusión ventricular con una fracción de gestión de 32% estas son las imágenes dinámicas mostrando también una granulación de las paredes ventriculares y lo que llama la atención en el laboratorio es una elevación muy importante del NT-ProBNP con más de 4 mil puntos y estas son las medicaciones para incidencia cardíaca y para el diabetes bueno, ¿cuál es el próximo camino? me permito entonces hacer una pausa acá y decirles que claro existen varios diagnósticos pero para hacer el diagnóstico de amiloidosis cardíaca hay que pensar en amiloidosis cardíaca la amiloidosis cardíaca normalmente es causada o por cadenas ligeras o por una mutación de TTR o la llamada wild type TTR amiloidosis y es interesante que esta enfermedad por mucho tiempo fue poco reconocida vemos acá en las publicaciones del PubMed que a partir del 2000 que empiezan a aumentar y vean como aumentó el número de publicaciones y el interés de la comunidad médica y los eventos como este que estamos haciendo ahora nosotros así que varias sociedades publicaron guías y position statements y este es el último que fue publicado por la Sociedad Europea de Cardiología que hace un resumen como ya otras hicieron de cuando hay que sospechar de amiloidosis cardíaca con las llamadas red flex o sea cuando un paciente tiene un grosor de la pared ventricular igual o más que 12 milímetros y tiene determinadas determinados síntomas o alteraciones en el examen físico hay que pensar en amiloidosis entonces pacientes con insuficiencia cardíaca con estenosis aórtica pacientes previamente hipertensos que ahora son hipotensos o con manifestaciones neurológicas como polineuropatía o síndrome del túnel del carpo bilateral o ruptura del tendón del bíceps y alteraciones de imagen de resonancia y de ecocardiograma que vamos a revisaros ahora como también son red flex para pensar en amiloidosis cardíaca bueno el electrocardiograma es un examen que puede dar algunas pistas como se dice en portugués algunas alteraciones que pueden llamar la atención que la principal es el bajo voltaje y principalmente cuando hay una discordancia con el grosor de la pared visto en un ecocardiograma también muchas veces son acompañadas las ondas Q junto con este bajo voltaje en el electrocardiograma el ecocardiograma como les dije ya con hipertrofia con muchas veces aumento de los atrios usualmente con la preservación de la fracción de gestión y eventualmente con la granularidad en las paredes ventriculares y ahora más recientemente con el strain lo que se ve es que el strain está alterado pero el apex está preservado la resonancia también va a mostrar hipertrofia ventricular y muchas veces entonces la impregnación por el gadolinio en los ventriclos en los atrios y principalmente ahora se reconoce el prolongamiento del mapa T1 y la expansión del volumen extracelular como anormalidades importantes que sugieren amiloidosis bueno la amiloidosis también ganó gran importancia porque ahora no solo se hace un diagnóstico pero se puede cambiar la evolución de la clínica del paciente con nuevas drogas que vienen surgiendo o para estabilizar la proteína o para sacar la proteína del miocardio aumentando la calidad de vida y muchas veces la sobrevida de los pacientes bueno y a donde entra la cardiología nuclear entra para hacer el diagnóstico del tipo de amiloidosis porque como vimos ahora el ecocardiograma y la resonancia pueden sugerir que hay amiloidosis pero no diferenciar el tipo si es TTR o cadenas ligeras y cuando existe un tratamiento para mejorar la condición clínica del paciente con amiloidosis cardíaca TTR esta información es importante bueno se puede usar el pirofosfato el DPD el HMDP y lo que vemos es que cuando existe una captación de estos radiotrazadores es porque existe una anormalidad porque lo normal es que no haya captación y Perugini ya nos mostró a través de grado de captación que eso puede ser muy importante para ayudar en el flujo grama del diagnóstico de la amiloidosis o sea cuando no existe captación es grado 1 cuando existe captación inferior al hueso es grado disculpe cuando no existe captación es grado 0 cuando existe una captación inferior al hueso es grado 1 cuando es igual al hueso a los arcos costales es grado 2 o cuando es más importante que los grados costales es grado 3 y también existe una otra forma de hacer el diagnóstico que es una relación del corazón con la captación del pulmón contralateral y cuando es una relación mayor que 1 y medio o igual a 1 y medio o mayor es sugiere el diagnóstico de amiloidosis cardíaca o en la imagen tardía igual o mayor a 1.3 bueno Gilmore nos demostró en Circulation en 2016 que un grado 2 o 3 con ausencia de gamopatía monoclonal en la sangre o en la orina tiene esta información en una especificidad de 100% para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca del tipo TTR volviendo a aquel paciente como yo les dije resalté es importante pensar en amiloidosis cardíaca era un paciente con hipertrofia ventricular con granulación y se pensó en amiloidosis cardíaca se pidió una pesquisa de gamopatía monoclonal que fue negativa y se hizo un estudio con pirofosfato que fue positivo una relación de 1.9 y un SPECT que demostró una captación difusa del pirofosfato en el ventrículo izquierdo y con un una leve captación en el ventrículo derecho también se hizo también una electromiografía que mostró una polineuropatía distal sensitiva de miembros inferiores y se hizo el secuenciamiento genético que mostró una mutación del gen TTR y 68L empezando entonces el uso de esta famiglia bueno rápidamente les quiero mostrar este otro caso de un paciente con incidencia cardíaca para ver cómo la resonancia agrega al diagnóstico este era un paciente con hipertrofia ventricular con granulación una hipertrofia no tan importante 12 milímetros en el septo estaba con un NT bastante alterado y la resonancia entonces demuestra la disfunción ventricular pero también un mapa T1 bastante alterado y con un volumen extracelular aumentado que eso sugiere amiloidosis cardíaca se hizo entonces la pesquisa de gamopatía monoclonal que fue negativa y el pirofosfato fue positivo tanto en la imagen planar cuanto en la imagen de aspecto bueno en el 2019 la doctora Sharmila y otros autores hicieron un consenso este consenso recomendó el uso de imagen la multimodalidad para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca reglando entonces el uso de los métodos y las recomendaciones en cardiología nuclear es que se haga entonces el pirofosfato el DPD el HMDP con una dosis entre 10 y 20 y que se haga un examen entonces de una hora y tres horas opcional yo conversando con la doctora Sharmila en una reunión el lunes me dijo que ahora en el Brigham están haciendo apenas una imagen con dos horas y media y claro siempre el SPECT como les voy a mostrar posteriormente bueno se hace entonces la relación corazón con pulmón contralateral y la graduación como les mostré para llegar entonces a una conclusión definitiva si el paciente tiene un grado cero o sea ausencia de captación del radiotrazador entonces no es sugestivo y si el paciente tiene un grado dos o tres una relación igual o mayor que 1.5 entonces es muy sugestivo pero siempre hay que llevar en consideración la información de la gamopatía monoclonal la pesquisa o el paciente ya tiene el resultado o yo coloco en la conclusión que hago que en la ausencia de gamopatía monoclonal es fuertemente sugestivo de amiloidosis cardíaca eso porque aproximadamente 20% de los pacientes con grado dos o tres pueden tener amiloidosis cardíaca de cadenas ligeras bueno en este consenso se pueden determinar escenarios escenarios en que la cardiología nuclear puede ser útil en pacientes asintomáticos con historia familiar en pacientes con incensa cardíaca con aumento del volumen de la pared del grosor de la pared ventricular sin explicación o en pacientes con estenosis aórtica bajo flujo bajo gradiente o mismo en pacientes con polineuropatía monoclonal el uso de la cardiología nuclear es importante es apropiado también en pacientes con síndrome del túnel de carpo bilateral o con ruptura del tendón del bíceps puede ser útil en pacientes con incensa cardíaca la utilización de la cardiología nuclear me gusta mucho este flujograma de Hanna publicada en el JEC en el año pasado en que en pacientes con sospecha clínica y de imagen de amiloidosis cardíaca se pide primero la pesquisa de gamopatía monoclonal y si es negativa ahí sí se hace un estudio de cardiología nuclear y ahí con las características para llegar al diagnóstico de amiloidosis tipo TTR y se hace el secuenciamiento genético ya cuando es positivo la pesquisa de gamopatía ahí se hace una consultoría ya con el matologista se busca entonces una biopsia de la gordura una biopsia cardíaca eventualmente y este es un flujograma de los europeos ahora de este último conceso que también me gusta porque es muy amigable y este estudio este flujograma muestra que en pacientes que son positivos el estudio de cardiología nuclear y negativo el laboratorio si es grado 2 o 3 se hace el diagnóstico TTR ahora si es positivo y grado 1 positivo con el test de gamopatía monoclonal positiva se busca una confirmación histológica ya en aquellos pacientes con grado 0 cuando el test de pesquisa de gamopatía monoclonal es negativa poco probable que sea amiloidosis cardíaca y en aquellos que es sintiografía de grado 0 y positivo el test para pesquisa de gamopatía monoclonal muchas veces es una amiloidosis de cadenas ligeras y hay que seguir entonces el diagnóstico Fernando va a hablar sobre causas de falsos positivos pero me gustaría apenas de recomendar acá que el pulsa sanguíneo y la toxicidad cardíaca por hidroxicloroquina que puede ser común en esta época puede ser causa de falsos positivos y los falsos negativos principalmente las mutaciones genéticas algunas mutaciones de TTR que pueden no tener captación del pirofosfato del DPD así como también pacientes con la enfermedad todavía empezando no precoz bueno en resumen entonces un paciente con pirofosfato positivo siempre hay que pensar en el diagnóstico diferencial con cadenas ligeras y hay que afastar la posibilidad de cadenas ligeras en los pacientes que tienen entonces el test positivo de cardiología nuclear el pirofosfato otro radiotrazador hay siempre que hacer el SPECT para descartar que no sea positivo por pulsa sanguíneo en aquellos pacientes en que existe sospecha clínica de amiloidosis de tipo TTR que tenemos una pesquisa negativa de gramopatía monoclonal este paciente entonces tiene amiloidosis cardíaca del tipo TTR sin necesidad de biopsis ya cuando existe una sospecha clínica importante mismo cuando sea negativo porque algunas mutaciones genéticas no captan entonces el radiotrazador hay que seguir la investigación y hacer una biopsia cardíaca en un minuto hablar sobre futuro existe ahora una nueva frontera para la cardiología nuclear en el la amiloidosis cardíaca que es la cuantificación a través del SUV que es una técnica utilizada mucho muy comúnmente en el PET para oncología entonces podemos en el futuro cuantificar eso precisa de más datos en la literatura pero existen ya algunas sugerencias de que puede ser cuantificado el grado de comprometimiento del amiloidosis del miocario por amiloidosis y eso entonces definir el riesgo del paciente y también acompañar la respuesta al tratamiento claro que esto no es la nuestra realidad el PET con florbetapiro con florbetapen pero son radiotrazadores que pueden diferenciar la amiloidosis TTR de cadenas ligeras y también acompañar la respuesta al tratamiento entonces el take home message acá es que en un paciente con sospecha clínica de amiloidosis cardíaca del tipo TTR con imagen de ecocariograma o resonancia que sugiere amiloidosis el paciente cuando tiene un grado 2 o 3 por pirofosfina DPD o HMDP y excluyéndose la gamopatía monoclonal en la sangre y la orina este paciente tiene amiloidosis cardíaca del tipo TTR siendo confirmada sin la necesidad de hacer una biopsia cardíaca muchas gracias bueno hola buenas noches gracias por invitarme es un placer estar aquí con ustedes varios amigos conocidos etcétera es un honor para mí que me hayan que me hayan convidado a participar vamos a ver un aspecto que mencionó que mencionó Gabriel respecto a la a la especificidad del pirofosfato para diagnóstico de amiloidosis supongo aquí estamos viendo como dijo Gabriel estábamos bastante convencidos de la gran especificidad del pirofosfato de los compuestos fatados para diagnóstico de amiloidosis tipo TTR pero esto es cierto en determinado contexto clínico y paraclínico hay que tomar en cuenta que cualquier tipo de injuria celular se acompaña de depresión de fosfolipios de membrana que aumenta la permeabilidad para el calcio lo cual aumenta el el influjo de calcio hacia el interior de la célula y donde va el calcio van los fosfatos de manera que puede dar lugar a resultados falsos positivos cualquier condición que se acompañe de inflamación o necrosis del miocardio vamos a ver algunos ejemplos empezando por el infarto del miocardio una aplicación diagnóstica de los pirofosfatos ya de larga data de la década del 70 en la cual se demostró la avidez del miocardio necrosado por el pirofofato y se empleó en esa en esa época cuando la ecocardiografía recién se iniciaba y no había otros métodos de diagnóstico por imagen se le dio gran valor para detectar la positividad del diagnóstico de infarto para hacer un diagnóstico positivo de infarto así como evaluar la evolución una evolución habitual se acompaña de incrementos progresivos de la captación de pirofosfato hasta alrededor del tercer cuarto día del episodio agudo y a partir hasta los siete días o algunos días más puede ser positivo pero ya en forma de desaparición por lo cual en la primera semana post infarto era posible realizar el diagnóstico también se utilizó para evaluar la progresión de un infarto que se hace más extenso en el tiempo acá como en este ejemplo entre el día uno y el día diez como progresa hacia un infarto masivo últimamente se está se han aparecido algunas publicaciones que muestran la utilidad de un isótopo doble un isótopo en este caso talio en conjunto con pirofosfato y expect con doble isótopo se puede hacer una adición simultánea doble y evaluar perfectamente la topografía y la extensión del infarto que es la imagen en negativo o la imagen opuesta de la imagen de perfusión esto es para demostrar simplemente cómo realmente existe una necesidad de cuando hacemos la evaluación posible de miloidosis eliminar la posibilidad de estar frente a un episodio isquémico agudo ya que tanto la isquemia aguda como el infarto constituido pueden dar lugar a captación del pirofosfato como se muestra en este trabajo de Coyama donde se ve aquí arriba el estudio de talio con hipocaptación epical y el estudio de pirofosfato con acumulación del marcador del trazador justamente en esa área en un caso de isquemia en un caso de infarto igualmente aunque con mayor intensidad vamos a ver la acumulación de pirofosfato ya que se localizan las proteínas que están desnaturalizadas dentro de la mitocondria y en áreas de necrosis miocárdica como decíamos se puede identificar el infarto dentro de la primera semana o 10 días han aparecido algunos reportes en la literatura donde el Takotsubo la miocardiopatía de Takotsubo también presenta captación de pirofosfato este es un caso muy demostrativo también con doble marcador la tetrofosmina es marcador de perfusión muestra hipocaptación sobre todo a nivel apical donde está el área de balonamiento y ven como el pirofosfato capta en la zona donde existe hipoperfusión con la tetrofosmina o sea que el Takotsubo teóricamente si bien no hay estudiadas series importantes hay casos reportados donde se relata la captación de pirofosfato en las zonas de balonamiento en las miocarditis se ha visto también primero en forma experimental y después en forma clínica como el tecnecio pirofosfato puede captar en el miocardio sobre todo de forma difusa hay un estudio muy interesante de Matsumori de los años 80 en el cual inyectaron virus coxaque en ratones y generaron una miocarditis después fueron estudiados con pirofosfato y observaron captación que era proporcional a los días pos inoculación llegando a un máximo alrededor del séptimo día y manteniendo algún tipo de concentración hasta las cuatro semanas post administración del virus esto fue comprobado con autorradio radiografías donde se cuantificó el depósito de pirofosfato en el miocardio a distintos tiempos del punto de vista clínico también han aparecido algunos reportes son en general estas son se podría decir que relíquidas porque datan de varias décadas atrás pero es muy demostrativo para tener en cuenta actualmente cuando se ha revivido la utilización clínica del pirofosfato un paciente de 55 años con miopericarditis viral fíjense la intensa captación a los 8 28 días y hasta los 4 y 26 meses post episodio clínico aún se mantiene cierto grado de captación del pirofosfato este es un estudio interesante de SPECT donde evalúen la eficacia del centriograma con pirofosfato para diagnóstico de inflamación cardíaca latente en pacientes con fibra y la ciudad auricular de etiología incierta fíjense que estudiaron 34 pacientes que cumplían ese criterio y con el SPECT demostraron captación de pirofosfato sobre todo a nivel septal casi constante a nivel septal y también asociado a algunas áreas a otras áreas del miocardio y esto es interesante que en realidad aparte de demostrar una potencial fuente de falso positivo también rescata una potencial aplicación clínica ya que es un marcador inespecífico de inflamación un caso de miocardiopatía chagásica que encontramos en la literatura que data del año 81 donde se demuestra una captación muy intensa en el miocardio en un paciente de 48 años del estado de Minas Gerais en Brasil que es una zona endémica o era no sé en este momento pero en aquella época y enviado el paciente un centilograma óseo por dolor esquelético se encontró esta captación y las pruebas posteriores arrojaron un resultado positivo para enfermedad de Chagas otro tipo de miocardiopatía sobre todo la miocardiopatía alcohólica está reportada como otra posibilidad de captación miocárdica o algún otro tipo de miocardiopatía hipertrófica o idiopática pero en la alcohólica consistentemente varios reportes demuestran la captación del pirofofato luego de la irradiación de tórax por razones por patología neoplásica un trabajo del año 77 de Sain demuestra una asociación clara entre la irradiación del emitor izquierdo y la captación de tegnesio pirofofato en la región cardíaca y él demuestra que hay una relación del grado de captación con los meses de evolución después de haber sido irradiado de 70 pacientes oncológicos con radioterapia de tórax referidos para centriografía ósea por otro motivo prácticamente un tercio mostraron captación cardíaca con tegnesio pirofofato actualmente hay modalidades más modernas una tecnología más avanzada de irradiación la irradiación sobre todo la irradiación protónica que conserva bastante más la injuria potencial al área cardíaca fíjense aquí las líneas de los contornos de dos islas y cómo afectan con la radioterapia convencional el área cardíaca mientras la radioterapia protónica preserva bastante el potencial daño miocárdico aquí en caso de doble potencial toxicidad de la adriamicina con la radioterapia en una paciente de 53 años con cáncer de mama y un paciente de 29 años con fibrosarcoma y metástasis pulmonares ambos sometidos a tratamiento con adriamicina y radioterapia esto sigue siendo un ejemplo en una publicación muy antigua pero todos sabemos que la adriamicina es cardiotóxica la hidroxicloroquina que mencionaba Gabriel también se utiliza mucho aparte para el tratamiento del COVID en algunas áreas se utiliza bastante en enfermedades autoinmunes en este caso de síndrome de Sjögren en una mujer de 68 años y ven como la localización del pirofofato predomina en este caso en la pared lateral y esto fue confirmado por biopsia endomiocárdica la mitripilina que es un antidepresivo tricíclico es un potencial tóxico cardíaco este es un estudio en ratas experimental y si bien no hay estudios clínicos con pirofofato este estudio en a nivel de experimentación hace suponer que también se va a presentar en el ser humano la hipercalcemia es una causa bien conocida de acumulación del pirofato en miocardio acá hay un caso reportado en el año 81 pero también esta captación pulmonar es muy frecuente de ver en casos de hipercalcemia generalizada con depósitos pulmonares muy evidentes como se ve en esta tomografía que corresponde a otro paciente otro caso de hipercalcemia en hiperparatiroidismo primario observen como el corazón se ve prácticamente como un estudio de perfusión con captación también en la pared estomacal calcificada y en los pulmones y también en el vaso la cardioversión puede generar injuria miocárdica este trabajo del año 95 muestra como existe luego de la cardioversión y en relación al nivel de CKMV dosificado en el paciente aquellos que tienen CKMV elevado también coincide con la captación aumentada de pirofofato en el trauma trauma precordial no penetrado típicamente accidentes de tránsito con contusión cardíaca muchas veces es fácilmente demostrable la fractura external y de los arcos costales pero también es demostrable la captación difusa en el área miocárdica como se ve en este trabajo de 18 pacientes finalmente en la literatura sobre todo de los años 70 y 80 aparecía lo que se llamó la captación miocárdica benigna del pirofofato y hubo una línea de investigación tratando de averiguar por qué eso ocurría sobre todo en pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata que eran enviados para evaluación de metástasis y visto ahora retrospectivamente Fernando es excelente la revisión quería recordarte solamente que estamos en tiempo para que puedas ir organizando y redondeando es la última es la última y acá lo que llamó la atención era que lógicamente con ese tipo de patología se daba en varones de edad avanzada de manera que uno se pregunta si esto en realidad no se trataría de una amiloidosis subclínica o preclínica y que en la época no se investigaba o no se tenían los medios para hacerlo en conclusión creemos que al interpretar un estudio con tecnesio pirofofato o con los demás compuestos fosfatados para diagnóstico de amiloidosis cardíaca se debe verificar con cuidado los antecedentes del paciente para conservar esa tan alta especificidad de la cual nos hablaba Gabriel y tenemos que descartar antecedentes relativamente cercanos de cardiopatía isquémica takotsubo miocarditis otras miocardiopatías radioterapia drogas cardiotóxicas hipercalcemia cardioversión y traumatismo torácico entre otras muchas gracias y bueno primero quería felicitar a los organizadores de este congreso que realmente tiene un nivel académico increíble y después agradecerle a los organizadores por haberme invitado a participar en esta mesa y compartir esta charla con varios amigos a mí me toca compartir con ustedes este tema que es utilidad de la cardiología nuclear en la insuficiencia cardíaca y en realidad antes de meternos de lleno en las imágenes nucleares y quería compartir el impacto que tiene la insuficiencia cardíaca en los países desarrollados fíjense que aproximadamente entre el 1 y el 2% de la población adulta en los países desarrollados tienen insuficiencia cardíaca y la prevalencia aumenta en forma significativa hasta alcanzar el 10% en personas que tienen más de 70 años y a pesar de la buena evolución en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca la mortalidad anual en las formas leves moderadas alcanzan al 20 y 30% de mortalidad mientras que en las formas graves ascienden hasta el 50% de mortalidad a los 5 años después de haber hecho el diagnóstico no cabe duda que frente a esta patología que es la insuficiencia cardíaca esta enfermedad que es la insuficiencia cardíaca hay información que necesitamos para tomar decisiones sin duda la etiología es clave conocer si estamos frente a una insuficiencia cardíaca de etiología isquémica o no isquémica si necesitamos revascularizarlo si es isquémica es decir si hay o no hay isquémio o viabilidad la función ventricular izquierda a través de la fracción de eyección el remodelado del ventrículo a través de conocer el tamaño del ventrículo y la forma del ventrículo izquierdo y sin lugar a duda la necesidad de indicar algún dispositivo como por ejemplo la terapia de resincronización cardíaca o el cardio desfibrilador implantable para tratar de mejorar la morbid mortalidad de estos pacientes a mí no me cabe la menor duda que las imágenes nos van a ayudar y mucho a tomar decisiones sobre estos pacientes que son extremadamente complejos y si nosotros pensamos en viabilidad miocárdica hay múltiples trabajos publicados en la literatura que nos hablan o que nos comparan la sensibilidad y la especificidad de varias técnicas que utilizamos normalmente y nos muestran cómo predicen la recuperación de la función ventricular izquierda después de la revascularización de los pacientes si vemos en realidad la mayoría de todas estas técnicas tienen similar sensibilidad de especificidad probablemente la ecodobutamina o la resonancia tengan mayor especificidad y las técnicas nucleares tengan en forma una significativa mayor sensibilidad para detectar miocardio viable pero el momento de definir exactitud diagnóstica la mayoría de todas estas técnicas son muy parecidas si hablamos de viabilidad con técnicas nucleares tenemos que tener muy presente el aspecto está fuertemente validado en la literatura ya desde hace muchos años para el análisis de viabilidad miocárdica y tiene un valor agregado que la alta disponibilidad en nuestro medio sin duda el porcentaje de captación del trazador es clave para definirnos viabilidad miocárdica si nosotros tenemos un 50% o más de captación del radio trazador en un segmento hipocontractil nos habla de viabilidad miocárdica y sin duda la isquemia miocárdica residual es un excelente indicador de miocardio viable la reversibilidad entre las imágenes de estrés y de reposo luego de un apremio nos habla de isquemia y la isquemia es un excelente predictor de recuperación de la función ventricular izquierda después de la revascularización si yo tengo que definir para mí cuál es el gol estándar en la evaluación de la viabilidad miocárdica para mí es la tomografía por emisión de positrones el PET tiene una gran ventaja que es que evalúa metabolismo celular a través de la inyección de floro de soxiglucosa y de esta manera incorporándose el FDG a la célula y acumulándose en la mitocondria nos permite identificar en forma fehaciente la viabilidad de la célula miocárdica y de esta manera es extremadamente exacto para definir viabilidad miocárdica creo que hay varios factores que predicen el beneficio de la revascularización en pacientes con disfunción ventricular izquierda y enfermedad coronaria me parece que los dos más importantes es el porcentaje de miocardio viable para definir o detectar mejoría post-revascularización y el grado de dilatación del ventrículo izquierdo es decir el remodelado del ventrículo izquierdo para poder definir si ese paciente va a mejorar luego de la revascularización coronaria hay varios trabajos en la literatura que nos muestran o que nos quitan de ese eje de la dicotomía viabilidad sí viabilidad no sino que necesitamos sin lugar a duda identificar el porcentaje de miocardio viable para poder decir si ese paciente va a terminar mejorando si lo revascularizamos este trabajo publicado por Lean nos muestra que por lo menos necesitamos un 20% de miocardio viable para definir que el paciente va a mejorar con la revascularización temprana cuando lo comparamos con el tratamiento médico hablábamos de la trascendencia de definir el remodelado del ventrículo y Yamaguchi ya hace unos años nos plantea que el índice de volumen de fin de sístole es un excelente predictor del curso en el posoperatorio los autores nos dicen que los pacientes que tienen un remodelado extenso es decir que tienen un índice de volumen de fin de sístole mayor de 100 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal van a tener mucha muy peor evolución cuando lo comparamos con pacientes que tienen menor remodelado es decir ventrículos más pequeños es decir un índice de volumen de fin de sístole menor a 100 mililitros por metro cuadrado de superficie en la literatura hay varios trabajos publicados hay un sinnúmero de trabajos publicados en relación a la viabilidad miocárdica y algunos de ellos como este el STICH nos plantean que la definición o definir si existe viabilidad miocárdica no es demasiado importante al momento de definir el manejo de los pacientes con difusión ventricular izquierda ¿por qué? porque no observaron diferencias significativas con respecto a la mortalidad entre la presencia de viabilidad y el tratamiento instituido claramente este trabajo STICH fue fuertemente criticado por sus grandes problemas metodológicos por eso la comunidad cardiológica sigue basándose en una amplia literatura publicada en relación a que la viabilidad es importante este metanálisis de más de 4.100 pacientes nos plantea que la viabilidad evaluada por varias metodologías en este caso PET ecoestrés o SPECT si encontramos viabilidad miocárdica va a ser significativamente mejor revascularizar al paciente contra aquellos donde no encontramos viabilidad miocárdica va a ser exactamente lo mismo revascularizarlos o mandarlos a tratamiento médico por eso con esta idea de la viabilidad miocárdica estoy convencido que la evaluación de la viabilidad miocárdica es clave pero tiene que estar combinada con otras variables como por ejemplo variables clínicas variables angiográficas y otras variables como es el remodelado del ventrículo y la función ventricular izquierda a través de la fracción de eyección hablábamos de la indicación de dispositivos y creo que tendríamos que preguntarnos cuándo estaría indicado la terapia de resincronización cardíaca si nos basamos en la literatura y nos vamos a las guías europeas publicadas en el 2016 y referendadas en el 2019 en el congreso de París en el congreso europeo del 2019 nos dicen que los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada con QRS ancho mayor de 150 milisegundos con morfología de bloqueo completo de rama izquierda y una fracción de eyección igual o menor al 35% tiene indicación clase 1 nivel de evidencia para el tratamiento de resincronización cardíaca pero ojo hay que tener muy presente que el 40% de estos pacientes por guías definidos para el tratamiento de resincronización cardíaca son no respondedores y probablemente esté involucrado varios factores fisiopatológicos en esta falta de respuesta a la terapia de resincronización cardíaca en mi caso estoy convencido que la ausencia a pesar de que exista disincronía eléctrica la ausencia de disincronía mecánica es clave para definir la respuesta a la terapia de resincro nosotros a través de técnicas de imágenes como por ejemplo la eco o la cardiología nuclear podemos definir sincronía mecánica y así tratar de afinar un poco más el lápiz en la indicación de la terapia de resincronización cardíaca sin duda el posicionamiento correcto de electrodo de resincro en el segmento de última contracción es clave para definir estos pacientes y tenemos que saber si podemos alcanzarlo ese segmento y la angiotomografía nos puede ayudar y mucho para ver si tenemos accesibilidad a ese segmento y sin lugar a duda la amplitud y la localización del tejido cicatrizal es clave y por eso a través del SPECT nosotros podemos identificar necrosis y decir en ese lugar no coloquemos el electrodo para resincronizar al paciente porque probablemente vaya a ser uno de esos 40% de los no respondedores ¿por qué tenemos que evaluar sincronía mecánica? porque hay un montón de trabajos publicados en la literatura uno de ellos este de Amalia Peix y Ernest García publicado hace muy poquitito en la Journal Nuclear Cardiology el Vision CRT trial un trabajo avalado por la IAEA que valora la evaluación de la disincronía con SPECT gatillado en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca que van a terapia de resincronización cardíaca el objetivo primario fue mejorar la clase funcional mejorar la fracción de eyección los volúmenes y el cuestionario de insuficiencia cardíaca de Minnesota interesante este trabajo porque reclutaron 10 centros de 8 países diferentes 179 pacientes con un seguimiento de 6 meses lo más interesante de todos es que vieron que la mejoría de la disincronía ventricular izquierda con la terapia de resincro estuvo fuertemente asociada con una mejoría clínica con esa mejoría del resultado primario y el área bajo la curva ROC que fue excelente estuvo o asoció directamente la mejoría de un parámetro de SPEC gatillado que es el desvío estándar de fase del ventrículo izquierdo con el éxito primario por lo tanto no cabe la menor duda que es muy importante evaluar la sincronía mecánica para definir estos pacientes pero ojo la colocación óptima del electrodo en el ventrículo izquierdo en el sitio de última contracción es clave y esto lo avala este trabajo de Borger y Chen que tomaron dos grupos de pacientes un grupo donde había concordancia entre el lugar donde se colocaba el electrodo y el sitio de última contracción del ventrículo y otro grupo discordante donde el electrodo se colocaba en un lugar diferente al sitio de última contracción del ventrículo al seguimiento de los seis meses vieron que los que había concordancia mejoraban los deltas de volúmenes y los deltas de fracción de inyección mientras que los que estaban discordantes no solamente no mejoraban los deltas sino que empeoraban los deltas de volúmenes o los deltas de fracción de inyección nosotros en el 2017 presentamos en Kansas este trabajo donde analizamos la sincronía y la secuencia de activación del ventrículo izquierdo en pacientes con bloqueo completo de rama izquierda lo que vimos básicamente es que los pacientes que tenían bloqueo completo de rama izquierda estaban significativamente más disincrónicos que los pacientes del grupo control pero lo más interesante de todo en este trabajo era que solamente el 62% de los pacientes terminaba la contracción en la cara lateral y el 38% terminaba la contracción en cualquier otro segmento del ventrículo izquierdo probablemente la mayoría de la terapia de resincronización cardíaca colocan el electrodo en la cara lateral y esto puede estar íntimamente relacionado con este alto porcentaje de no respondedores hablábamos de dispositivos y cuando necesitaríamos la terapia de el cardiodesfibrilador implantable si nosotros tenemos presente que la muerte súbita es la principal causa de muerte en los pacientes con insuficiencia cardíaca como lo hablaba hoy Santiago de la metayodo benzilguanidina marcada con yodo 123 es un análogo de la noradrenalina y refleja la actividad simpática del miocardio el MIBG es capaz de detectar la desensibilización de los adrenoreceptores y la depresión de los depósitos de noradrenalina en la insuficiencia cardíaca y es un excelente predictor pronóstico en este grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca cualquiera sea la etiología esto lo comentaba Aguadé el ADMIRHF es un excelente trabajo de casi mil pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada fracción de eyección de menos del 35% y 17 meses de seguimiento lo que vimos en este trabajo fue que los eventos totales estaban íntimamente relacionados con aquellos pacientes que tenían un índice corazón mediastino menor de 1.6 es decir casi no tenían captación de MIBG mientras cuando lo comparaban con aquellos que tenían un índice de corazón mediastino mayor de 1.6 es decir captaba MIBG el miocardio pero esta diferencia de eventos se basaba básicamente en los eventos arítmicos este trabajo publicado por Gimeli nos muestra en realidad nos habla de predictores de éxito de la ablación la viabilidad miocárdica a través de la inyección de tetrofosmin tecnesio 99 la inervación a través del MIBG o el mismatch lo que evalúan es ese mismatch entre captación normal de tetrofosmin y captación reducida de MIBG aquellos pacientes que tenían un alto mismatch es decir tenían un gran compromiso de la actividad simpática tenían eran respondedores a la a la ablación del ventrículo izquierdo de las arritmias ventriculares complejas mientras que aquellos que no tenían mismatch eran pacientes no respondedores es así que para ir terminando me parece que la evaluación del esquema y la viabilidad miocárdica tiene un valor pronóstico muy importante sobre todo en los pacientes que tienen escaso remodelado del ventrículo y en aquellos que tienen un extenso territorio hibernado o con isquemia inducible la sincronía cardíaca creo que es muy interesante porque es una técnica novedosa precisa reproducible que permite medir el grado de sincronía y predecir la respuesta a la terapia de sincronización cardíaca evalúa sincronía evalúa viabilidad identifica el último segmento en engrosarse todos estos elementos nos proporcionan parámetros importantes que nos ayudan a guiar la terapia de recintro creo que la inervación cardíaca a través del mvg es un excelente predictor de eventos o de arritmas ventriculares letales y de eventos duros como muerte cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca tiene un elevado valor predictivo negativo para la presentación de eventos y todo esto nos lleva a pensar que la cardiología nuclear es de gran utilidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca porque aporta la información que necesitamos para tomar decisiones sobre estos pacientes que son extremadamente complejos muchísimas gracias bueno de todo felicitaciones a los expositores por sus disertaciones realmente muy completas y que nos afianzan en los conocimientos que hemos ido incorporando en el último tiempo con el asunto de la medidosis y de la insuficiencia cardíaca y la utilidad de la cardiología nuclear voy a presentar a los panelistas para que hagan sus correspondientes preguntas están con nosotros la doctora Susana Molteni Instituto Médico de Alta Tecnología no sé si estás por ahí Marina la doctora Marina López de Munahín del Instituto del Diagnóstico Maipú ambos de Buenos Aires y el doctor Diego Echazarreta que es coordinador del Servicio de Medicina Nuclear del Centro Médico Capital de la Ciudad de La Plata no sé si Marina estás si no vamos a comenzar la pregunta con la doctora Molteni para los expositores bueno muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones a los expositores por las excelentes charlas mi pregunta se refiere va a ser sobre amiloidosis y tanto para ser respondida por el doctor Grossman como el doctor Muth en todos nuestros estudios a veces recibimos pacientes para hacer un centriograma ocio corporal total y encontramos una captación patológica en el área cardíaca del pirofofato teniendo en cuenta la charla de la posibilidad de falsos positivos ¿qué debemos hacer en estos pacientes? por ejemplo sería una paciente mujer añosa que tuvo cáncer de mama que recibió tratamiento con quimio hipertensión leve sin antecedentes de insuficiencia cardíaca ¿qué seguimos después de esto? ¿qué estudios? ¿le pedimos una resonancia? ¿podría ser una amiloidosis incipiente? ¿cómo descartamos ese diagnóstico? bueno si querés hablá Fernando vos y después yo complemento bueno eso es un hallazgo que se nos ha dado a todos alguna vez y nosotros recorriendo la literatura estaba lo que ahí mostré que le llamaron captación cardíaca benigna del pirofofato porque no le encontraban nada ningún antecedente cardiológico todas las pruebas normales de esa época ¿no? estamos hablando de la década del 70 80 últimamente hubo algunas otras revisiones y se habla de una frecuencia de entre 0,5 y hasta 12 por ciento de pacientes que tienen algo de captación en el área verdiera no hay nada no hay ningún guideline al respecto que yo sepa el sentido común dice que esos pacientes deben ser estudiados con ecocardiograma ¿verdad? primero bueno todo toda la recogida antecedente para ver si hubiera alguna de esas causas que mencionamos hoy o alguna otra que pudiera explicar la captación miocárdica un ecocardiograma bien completo ¿verdad? y si el paciente no tenía ninguna sintomatología cardiológica dejarlo así o sea no habría ningún motivo para seguir explorando más allá de un seguimiento ecocardiográfico quizás anual o bimestral perdón semestral o algo así no sé Gabriel ¿qué te parece a ti? no a mí me parece que ya hiciste un excelente resumen de lo que debe ser hecho yo también interpreto estudios sin telegramas óseos aparte de la cardiología nuclear y otros estudios y si me aparece un hallazgo así yo voy a colocar en mi reporte que esto debe ser investigado de una forma por un cardiólogo y claro que no voy a decir los exámenes que tiene que hacer pero hablando con un compañero si lo llamo le digo mira hace un ecocardiograma en primer lugar y después hay que ver lo que lo que aparece a mí a mí me parece que hay una pregunta que también está de acuerdo con lo que estamos discutiendo acá en el chat que es cuánto tiempo después para evaluar amiloidosis con pirofosfato luego de un trauma torácico bueno eso también uno puede asumir que sea el mismo periodo después de un infarto ¿no? aproximadamente cuatro semanas como mostró Fernando existe un tiempo para que estas alteraciones estructurales que sean no causadas por amiloidosis se resuelvan así que y aparte estamos aprendiendo también como yo les mostré en el principio la amiloidosis cardíaca hace cinco años atrás prácticamente no se hablaba se discutía muy poco entonces pienso que los datos a respecto de falsos positivos están surgiendo más y una cosa que me gustaría hablar también es a respecto de los falsos negativos cada vez se reconocen más mutaciones genéticas que causan estudios negativos con amiloidosis cardíaca del tipo TTR sabíamos de una ahora ya se reconocen tres entonces claro que cuanto más se usa el método más se reconocen las fallas entonces estamos todavía en una curva de aprendizaje learning curve Diego pregunta para los expositores si agradecido por la invitación y los felicito tanto a Gabriel Fernando a Jorge por las exposiciones la verdad que excelentes para Jorge quería hacerle una pregunta y una reflexión probablemente el apoyo sobre terapia de resincronización cardíaca sé que no solo hizo una actualización sino que efectivamente lo desarrolla en su centro y sabemos que es una una técnica que se desarrolla desde fines de los 90 para aquí de la mano fundamentalmente de la evaluación mediante la ecocardiografía por lo tanto la pregunta es la introducción de su evaluación a través de métodos de SPECT es complementaria la ecocardiografía cree que tiene ventajas habría algún tipo específico de paciente que se habría beneficiado tal vez la estandarización que nosotros podemos ofrecer a través del SPECT es una opción posible como ventaja y la segunda referida al metododo vencido anidina al MIB en insuficiencia cardíaca bien él mostró el estudio que Aguade Brooks desarrolló en el 2015 con el meta análisis que comprueba cómo puede predecir los efectos los eventos adversos más importantes en pacientes con insuficiencia cardíaca no deja de ser la medición de un neurotransmisión un neurotransmistor que como bioparcador en insuficiencia cardíaca es predictor ¿no te parece Jorge que tal vez el SPECT para su medición pueda permitir evaluarnos la mejor evolución y tratamiento médico óptimo de los pacientes en el futuro que el hecho de hacerlos secuencialmente nos permita adivinar cuál es la mejor evolución de nuestros pacientes o el mejor tratamiento es un poco la reflexión las dos preguntas en una bueno empiezo por la última en realidad sí yo creo que con creo creo yo y aparte de literatura que avala que el MIBG no solamente es un excelente predictor de eventos en los pacientes con insuficiencia cardíaca sobre todo de eventos arritmicos pero de eventos en general es decir marca cuáles son los pacientes que están peor sino que nos permite también identificar a los pacientes que son que responden a la terapia vos haces insuficiencia cardíaca Diego aparte así que sabés que hay muchos pacientes que bueno tienen una excelente respuesta a la terapia bueno el MIBG hay trabajos que nos muestran que mejoran las imágenes con una buena respuesta a la terapia de insuficiencia de una terapia correcta para la insuficiencia cardíaca así que yo creo que sí es un es un método que se podría utilizar perfectamente para para cuantificarlo y desde el punto de vista de la sincronía yo creo que con relación a ver la sincronía se intentó meter ya hace unos años a través del eco en la definición si si era importante evaluar la sincronía mecánica no pudo hacerlo por algunos trabajos que aparecieron que que era lo mismo hacerle un eco y sincronía que no hacerle entonces los aritmólogos no dejaron de creer demasiado en las imágenes para identificar este grupo de pacientes creo que nosotros tenemos algunas ventajas probablemente no tenga tanta variabilidad técnica por el observador sea más menos relacionado esté menos relacionado con la la mano del que hace el estudio y eso sea más lo haga más reproducible inter e intra observador y por otro lado me parece que es una técnica muy sencilla que solo el software te permite evaluar una imagen que vos tomaste previamente es decir muchos de estos pacientes en nuestro medio la mayoría de la insuficiencia cardíaca es de origen y químico y en general a la gran mayoría le hiciste un aspect y vos podés perfectamente tomar el estudio aspect que hiciste y analizar la sincronía con el software Lemory o cualquier software así que me parece que eso es una ventaja importante tenemos una pregunta del público para Jorge pero también para los otros expositores si desean contestar o agregar algo dice que ¿qué porcentaje de falsos negativos puede haber luego de un evento agudo para la evaluación de viabilidad con SPEC y que ¿cuánto tiempo habría que esperar para hacer la evaluación? Bueno no sería lo ideal hacer una evaluación de viabilidad miocárdica en forma inmediata ¿cuánto tiempo? y hablaban de se hablaba de un mes algunos trabajos hablan de tres meses para esperar para poder hacer una evaluación de viabilidad me parece que después del mes podría uno evaluar la viabilidad viabilidad miocárdica pero quiero repetir lo mismo me parece que la viabilidad es un dato más para tomar al momento de decidir si vamos a revascularizar o no a un paciente es decir me parece que no es viabilidad viabilidad si viabilidad no revascularizo si revascularizo no un poco lo que lo que planteaba la extensión de la viabilidad el remodelado del ventrículo la función ventricular izquierda y hay otros parámetros más como si yo puedo revascularizar en forma completa al paciente por eso el árbol coronario también es importante por eso me parece que es un montón de otras cosas que hay que tener en cuenta para tomar la decisión si si se revasculariza si se revasculariza o no a un paciente Susana quería hacer algún otro comentario o alguna pregunta si quería preguntar algo sobre la terapia de resincronización o sea los estudios de especies y si también aportarían algo en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca de sincronía mecánica pero con QRS estrecho para ver si puede determinar qué pacientes se beneficiarían del implante de un sincronizador Mirá hay trabajos publicados en la literatura es más sin ir muy lejos hay una revisión publicada por Abadeurox en la Journal of Nuclear Cardiology de este año que pone un ejemplo puntualmente de lo que me estás preguntando un ejemplo de el análisis de la sincronía en pacientes con QRS angosto o relativamente angosto pero no un QRS de 150 milisegundos entonces sí yo creo que es útil porque en realidad lo que nosotros nos evaluamos no es la disincronía eléctrica sino la disincronía mecánica que es lo más importante en el momento de tomar decisión para colocar una terapia de resincronización cardíaca que lo tratamos de resincronizar es el ventrículo y la contracción del ventrículo y no el ancho del QRS sería más útil hay una pregunta hay algunas preguntas hay preguntas del público hay una pregunta hay dos preguntas en realidad las podemos integrar en preguntas en relación a amiloidosis cardíaca una pregunta es el rol del DPD en amiloidosis y la siguiente pregunta sería ¿qué utilidad ven a cuantificar el depósito de amiloidosis si piensan que puede tener alguna utilidad en el seguimiento para el monitoreo del tratamiento que ahora tenemos tratamientos específicos querés contestar Fernando bueno sí la primera parte sobre el DPD el DPD se usa mucho en Europa aquí en América Latina y en Norteamérica creo que no y los trabajos muestran una una eficacia diagnóstica paralela al el pirofofato semejante al pirofofato de manera que las guías recomiendan usar uno u otro indistintamente nos parece haber estudios comparativos de la misma población con los dos trazadores pero del punto de vista práctico clínico se pueden usar indistintamente y respecto a la cuantificación no sé si querés Gabriel contestar sí sí solo para agregar en tu respuesta Fernando acá en Brasil también no se usa DPD eso es que nadie en América Latina tiene experiencia pero como dijiste vos las guías recomiendo bueno en relación a la cuantificación como yo presenté en el final de mi charla es una una nueva perspectiva del rol de cardiología nuclear en la amiloidosis no pienso que la cuantificación con el SUV puede ser importante pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente si usamos por ejemplo para monitorización del tratamiento si usamos una medicación como Tafamilis que es un estabilizador de la proteína el pirofofato va a quedar otro radiotrazador va a quedar manteniéndose captando en el miocardio por bastante tiempo los otros tratamientos que reducen la producción o que reducen la cantidad de amiloidosis en el miocardio eso sí puede eventualmente tener un rol en la cardiología nuclear para acompañar el tratamiento hoy lo que se conoce de acompañamiento de tratamiento como yo le dije la cardiología nuclear tiene una nueva perspectiva que es la cuantificación del SUV pero eso es una cosa que está muy temprana aprendí esta palabra ahora con Jorge muy recién muy temprano pero el ecocardiograma el grosor de la pared y el volumen extracelular son factores prognósticos y también se puede acompañar la respuesta del tratamiento utilizándose estas herramientas bueno estamos en horario lamentablemente ahí quedaron algunas preguntas pendientes nuevamente felicitaciones a los disertantes gracias a los panelistas por sus preguntas Gustavo un gusto haber compartido la mesa con vos y nuevamente felicitaciones a los organizadores comité organizador y comité científico de este congreso iberoamericano realmente por el esfuerzo y el éxito que está teniendo será hasta la próxima esperemos que sean vivos ojalá nos vemos muchas gracias nos vemos muchas gracias 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 a todos muchas gracias